¿Qué es el puente de Praga? Nos encontramos entre el distrito de Carabanchel y el distrito de Arganzuela, que lo tenemos a nuestra derecha. Estamos ante el puente de Praga, un puente que se construyó originalmente en el año 1925 y servía principalmente para el transporte hacia el mercado de ganados y hacia el matadero de la ganadería en Madrid. Por esta razón, se conocía comúnmente como el puente del matadero. Un puente de tramos rectos de hormigón pretensado sustituyó al antiguo construido en 1925 en el año 1968. El puente actual y el antiguo dupla el río Manzanares, como podemos ver, y su uso es para tráfico rodado y peatón. Como podemos ver, el puente consta de cuatro tramos de 45 metros de luz de vigas longitudinales que se prefabricaron en la orilla y se lanzaron con una pasarela metálica auxiliar. A continuación, se hormigonó el tablero superior que reúne a estas piezas. La constructora que realizó este proyecto fue, entre Canales y Tábora, Sociedad Anónima. El puente actual está hecho de hormigón armado. Y cabe destacar que con el inicio de las obras de soterramiento de la M30, el puente actual tuvo que ser desmontado y posteriormente fue montado y reinaugurado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2010. Gracias. 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 Gracias.